Muy buena gente, es Warchi, no creo que no nos va, gemme conquesta, abecedario, vamos con Belona, es la que nos tocaba ahora, la última vez jugamos con Bastet si no recuerdo mal, y bueno, pues toca jugar Belona hoy, así que vamos al lío con Belona, a ver que tal sale la partida, estamos con un solo laner, o sea que realmente dentro de lo que cabe pues tenemos ese punto bueno, pero tenemos una pre-made, Fenrir y Ravana, vale, son pre-made, porque son del clan Existeste, así que, pfff, habrá que ir con ojo, habrá que ir con cuidado porque intentarán tocarnos la moral seguramente, empezaremos con el de Stolls, botas y unas cuantas multipoitions, vamos a comprar bastantes porque estamos contra un Ravana, ya sabéis como funciona, Ravana tiene más early que cualquiera, nos puede reventar bastante la cabeza, tenemos que ir con cuidado con él, pero en un principio después yo seré bastante más útil que él y le reventaré yo a él, el problema es el early, el early tengo que intentar hacerlo lo mejor posible y poco más, vamos allí a ver que hacemos, estamos con contra un Fenrir y Ravana, o sea, pueden hacer un invade bestial y destruirnos, así que voy a echar un vistazo por aquí primero pasaremos echando un vistazo ya que no tenemos guard, pues miramos a echar un vistazo por aquí, no vayan a invadir por el medio vale, nada de momento se ve no se ve nada, vale, parece que no van a invadir hay que tener en cuenta que tenemos un Vakasura, que no es fácil de invadir, pero pero bueno ok ahí estamos ya se ha hecho ese buffo a ver si le da se lo comerá no sé si le da tiempo a comérselo, sí perfecto, vamos a la línea no vamos muy rápido tampoco para tener un Vakasura la verdad es que lo hemos hecho bastante lento y ahora nos van a ganar aquí en en el early no sé si me salvo yo me han tirado ahí al cuello y y me ha dado miedo, la verdad ¿este tío muere, Llanos? espero que no no, parece que no vale, perfecto bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra contra el Ravana tengo que intentar llevar a mi terreno la partida ¿dónde está este pavo? aquí está lástima no he denegado ni un solo minion eso no es bueno porque ahora me saca bastante tendría que haber denegado mientras el tío se ha hecho las Mikams porque ahora me va a sacar muchísimo en verdad así que tengo que ir con cuidado ok, seguimos aquí aguantando el tipo bueno, le he metido bastante Pou el a mí también tengo que ir con cuidado porque no sé dónde está el Fenrir me he hecho un montón de ocupaciones que para algo las tengo y ya está a ver a ver dónde está el Fenrir en medio perfecto madre mía está pegando este tío tortas que flipas tengo que ir con cuidado ya tiene la ultiel lo que digo había hecho el Mikam así que tengo que ir con cuidado en early ya está perdemos un poquito de pasta pues la perdemos no pasa nada Rabanne en early no tiene rival así que no tenemos tampoco que intentar ser el rival que no tiene este tío ok es que me hace polvo el tío en un momento me hace polvo directamente intento aguantar pero es que no no puedo aguantar tanto daño be careful right dice o sea que eso es un baiteo está miseando todavía el Fenrir esos que me quieren baitear y matarme voy a esperarme aquí no sé dónde está el Fenrir y son premades y yo paso de arricar paso directamente me da igual perder experiencia perder bueno experiencia no perder oro no me importa si no puedo pelearlo no puedo pelearlo ¿sabes? lo que hay lo malo es que no podemos hacer nada han invadido un Bakasura eso es una putada ¿y ahora qué hacemos? ¿sabes? ese es el tema porque van a invadirnos toda la jungla porque hemos hecho lentísima la nuestra además que llevan Rabanne que es que es puro early o sea es lo que hay voy a irme ya para aquí ok han hecho toda nuestra jungla nada por lo que pelear no puedo hacer nada es lo que hay así que aguantar aguantar tenemos que aguantar es que que nos toque una premade esta partida tío en la solo y jungla nos complica la situación bastante ¿no? porque nosotros no tenemos premade con el Bakasura tenemos premade con el jungla nosotros pues estamos más o menos bien pero si no es así pues eso perdemos perdemos potencial ¿no? aunque tampoco nos sacan tanto para lo que podría ser realmente no sé Fenrir sí que le saca pasta al Bakasura es normal le ha robado jungla pero tampoco tanto como podría mira está haciendo ahora el red a ver si lo roba ok vamos a pegarle un poquito a este no le quito casi nada y no tengo el lua así que ya me estoy quedando sin mana va a baquear este hombre va a comprar las botas de momento yo voy casi igual que el de pasta a pesar de que él se ha hecho más jungla de level me saca level evidentemente pero bueno que tampoco tampoco es tanto a ver si cojo aquí un poquito de experiencia perfecto experiencia lloro pasa que no me gusta igualmente tener un Bakasura jungla no me parece un pick muy bueno en la jungla me gusta bastante en la solo me gusta más bastante más pero la jungla como que pierde un poco está ahí el tío no he avisado yo así que ha sido fallo mío no esperaba que rotara allí el tío y sí que ha rotado y se han llevado dos kills la verdad es que no esperaba para nada que rotara a medio a matar aquí a gente pero parece que sí que lo ha hecho y se ha llevado un par de kills vaya por Dios echar un vistazo en el fire o sea en la gold va a tirar la ulti este tío pero no sé para qué exactamente una ulti bastante úseles me ha hecho polvo vamos a mirar aquí esto aquí está el Ravana que no puedo hacerle daño a un Josh Gassi la timearé esto y voy a ir a coger experiencia en la solo que roba la de medio pero tengo que coger la mía también a ver Ravana se está comprando el breastplate yo no sé si comprarme el breastplate o el urchin o sea el nemean lion tengo las dos opciones soy más de breastplate pero el nemean lion puede ir bien contra Fenrir también y tal pero bueno no sé y se lo hacen esto también tío hostia que torta le metió muerto este tío por invadir este tendría que morir también parece que no bueno nos hemos llevado una kill al menos ahora tendríamos que hacer sub buffos cuando podamos cuando salgan porque el Fenrir está muerto la verdad es que ha arriesgado demasiado le metí un montonazo con el dos pero le partió la cabeza directamente esto sale ya mira salió el speed le han hecho el buffo le han hecho el buffo ok no sé si voy a morir yo aquí parece que estoy bien me voy a ir por eso no hemos robado su blue que yo creo que era bastante free de robar pero bueno no ha querido robarlo tampoco voy a recargar mi vida mierda he esquivado el threat del Fenrir por suerte me voy a ir a vaquear a tomar por culo porque es que la prema de lo que digo tío aquí tenemos al pesado este y lo vamos a tener 20 veces más si cabe pero bueno hemos aguantado bien el tipo no está mal lo importante es no morir vamos a poner un guard aquí porque no estamos guardeando nada pero tampoco es que necesite yo lo guard precisamente yo porque es más para mis compañeros que para mí porque yo no necesito guard porque no quiero pelear tampoco contra contra esta gente ahora mismo ok está bastante low este hombre intento pokearle a saco ok a ver si le llego la ulti no le llego que pena no sabía si le llegaba tenía que arriesgar porque me podía llevar esa kill pero no he llegado por desgracia bah que pena ahora que ha pasado que ha muerto ahí uno uno por uno así o dos por uno bueno vamos a hacernos esto y ya hemos recuperado la verdad yo estoy bastante bien en la partida nos hemos recuperado guay probamos esto y bueno nosotros seremos más potentes en late es lo que digo no rabana o velona pues yo pienso que velona es más op problema tienen una exila tendré que ir a por ella a reventarla pero me mete bastante cc con el uno tendré que esperar ahí cuando tire el uno tirar yo mi dos hay que estar ready porque esto sale en breve a ver si puedo pushearla guay mira ya están yendo perfecto nos hemos hecho el buffo que se lo estaba haciendo la exila sola se estaba haciendo el buffo la exila que dices que coño hace la exila haciéndose el buffo está robándolo todo el mundo ¿sabes? plan ya ni el fendril y ahora tengo mi blue todavía para hacer así que eso es perfecto led dice que van vamos a hacer el blue pues uff ¿qué pasa ahí? madre me están pillando no parece que están salvando bien que va a salvar bien la gente esta yo sigo pokeando a este tío pero tampoco puedo hacerle mucho es que me gana él la lucha maldito rabana coño me lleva uno yo el otro que no sé si voy a palmar yo aquí estoy bien ¿viene vacasura ahora o qué? te iba a ir teando un poquito a este tío a ver si viene el vaca si no viene el vacasura tío que es el jungla aquí no puedo hacer nada yo me piro tomar viento me largo he comprado meditación nunca se sabe cuando puedes salvar a un compañero o incluso a ti mismo vale vamos a pushear esto rápido y vamos a mi blue que aún no he ido no he comprado war por eso ahora tendría que haber comprado alguno vendría bien y bueno tengo que decidir qué más comprar tienen tres físicos así que creo que voy a optar por por una compra defensiva y defensiva como es un un void shield creo que estará bien y a ver qué tenemos aquí Fenrir con void shield este tío está comprando resistencia mixta yo no voy a comprar mixta voy a comprar resistencia solo física para intentar parar a este tío cargármelo a ver si puedo puedo ir a por el frog bone en verdad ok a ver qué pasa el tío cuánto pega es que tengo que ir con cuidado no me puedo fiar mucho y no sé si irá por frog bone la verdad creo que el frog bone puede estar bien para pelear contra este tío quizá bajarle el attack speed y la movement speed quizá sí vamos a brillar frog bone primero luego compraremos algo de resistencia física o mixta pero es que el frog bone nos da mucho potencial le saco pasta al rabana ya no sé cómo exactamente pero vamos 2-8 en la partida perdemos de 1k y medio no es mucho depende si hacen eso bueno se han hecho eso así que ahora perdemos de más de 3k y ahora vamos a perder de más si mueren los compis la verdad no sé qué va a pasar ahí va a morir alguien va a caso se va a poder cargar a alguien no sé cargar a nadie no lo sé ok ahora mismo es lo que digo ¿no? aunque yo tengo bastante buen sustain con esta mierda porque aguanto guay lo importante también es que cuando tenga el frog bone ok fijaos ya le puedo controlar bastante bien y el frog bone me dará mucho más control sobre él ese comprará un poco más de resistencia pero lo que es bajar la attack speed y la movement speed es lo que marcará la diferencia vamos a curarnos un poquito mira se ha comprado el meditación también cago la leche a ver si me meto por aquí no he conseguido salvarme ni metiéndome están super low ellos tendrían que palmar ese muere sí perfecto uno menos y el otro se ha quedado también en la mierda el el Ravana está más low incluso los vaya ultimas malo de Zila de verdad malísimo muere Zila debería morir buenísima buenísima sí señor mira el Ravana como está de vida está en la mierda ahí en medio vale 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 se está compensando un poquito esta partida ya vamos dos casi medios solo íbamos tres incluso un poquito más y este fail que han hecho mi muerte por la E2 ha sido totalmente worth it para nosotros y encima lo importante es que ha muerto Zila que Zila le ha dado un pastizal a Alba Casura porque iba 5-0 ahora va 5-1 cambia mucho la cosa el problema el la Zila va muy fideada muy fideada 8000 de past tiene más que yo que soy el solo laner voy a meterle stun aquí yo te veo aquí me cago en todo no muere ese tío en serio están todos en la mierda joder como san queda de Lowe's pero nosotros también vamos a hacer este bufo malo es que se está curando el Fenrir y Dios como se ha curado tanto Meditation muere este tío ahí estamos hasta luego y voy a hacerme este bufo ahora yo perfecto si este tío llegan a cogerle cuidado cago en todo en serio se van a salvar todos a un hit otra vez bueno se los carga oh que buena Alba Casura ahí sirve varias kills vamos a poder matar a este tío vale perfecto ya no tiene nada así que debería morir que me den un menespeed y me lo cargo hasta luego de lujo de lujo está saliendo esta partida ahora hemos hecho aquí un buen play vaca y yo y se ha notado porque estamos aquí metiéndoles cañita metiéndoles presión ok vamos a tirar esta torre abajo si la tira él perfecto y yo me piro ya que estoy arricando aquí un poquito más de la cuenta y no sé qué hacer me voy a comprar el frog bone pero de segundo no sé si comprarme ya un poco de stacks o un discord discord voy a ir a por discord aunque quería ir a por un ítem más como shifter shell o sea como el void shell este voy a tener que comprar o urchin o discord aún no lo sé podría ir urchin es que urchin aún aún no estamos haciendo muchas peleas y el urchin se me puede stackear muy bien pero el discord también es un potencial que flipa si es que da resistencia mágica directa que necesito contra esa zila porque es que ahora mismo me parte la cabeza estoy en un dilema estoy en un dilema creo que haré urchin que me da más vida y luego maré el otro si total me voy a hacer los dos ya tengo el frog bone así que ahora tendremos que pegarnos contra el raban a ver que tal ok vamos a pegarle aquí un poquito yo le molesto ahora un montón ya no puede aguantarme ya no puede aguantarme el raban antes podía ya no se acabó el aguantarme están haciéndoselo se lo han hecho me cago en la leche voy a tirar un tepe aquí joder si me han quedado hostia puta tío no me ha dado tiempo meterle el maldito el maldito salvación a tiempo le han bajado la vida vamos como la espuma ha muerto ese tío nos están reventando ahí en esas en esas gold fury nos están haciendo mucho daño vamos a atacar aquí el medio espera está viniendo zila uh zila sin el dash estoy muerto creo yo pues si estoy muertísimo hasta luego estaban los cinco viniendo me cago en todo me tiro a por ella y no he escuchado los missings y los han dicho los han dicho pero no los he escuchado ha gastado el bitch eso si bueno el bitch el ají lo ha gastado todo malos que ha muerto ese tío ahí no va a poder defender eso este hombre en uno contra uno va a perder es houji no se puede encargar a un houji estando dos level por debajo simplemente no puede es lo que hay houji va 3-1 él va 1-4 obviamente no puede ganar aún luego no sé tampoco creo que pueda porque jovi pero pero tendrá más posibilidades luego que ahora es que le está partiendo la cabeza al otro uh está muerto le ha baiteado y han llegado al final a gankearle y se la han cargado entre tres cago en la leche volvemos a perder de tres casas tío por un buen play tío luego se hace una team fight mala en la izquierda y luego yo a uno brestén básicamente pensando que podía matar a esa zila pero ha llegado todo el trupe ahí a ayudarle o sea que estarían pusheando algo pero no y zila tenía que tener todos los actives y no estaba muerta voy a ir a por el urchin que ahora empiezan las peleas y a ver si podemos coger stacks que ya el rabano se ha llevado dos bueno al menos tenemos un poquito más de protecciones para esa zila pero es que va muy fideada aunque hemos visto que aunque vaya a fideada la puedo reventar bastante fácil ¿qué pasa aquí con ese tío? está muerto ¿no? vamos que si está muerto se ha flipado por tirar una tier 1 y no se hemos llevado la kill la verdad es que nos renta casi más a nosotros que a él tirar esa tier 1 se le ha ido la pinza luego la podría haber tirado más fácil pero bueno mejor mejor que se le vaya la pinza que es el enemigo encima me ha dado un stack ok voy a pegarle un poquito cuidado que viene el Fenrir me ha mordido a mí me ha tirado la ulti el otro o sea que ningún problema que alguien mate a esa tía por Dios ¿y a este qué? muerto estoy perfecto yo en un principio cuidado que viene viene un Hou Yu o algo así que ese tío ataque mientras nosotros hemos hecho aquí un buen play nos hemos llevado dos este que puse que puse a saco vamos a pusear esto rápido él está puseando por el otro lado esto puede salir puede salir fino la verdad es que cada vez que estamos haciendo buenos plays el Vaga y yo está saliendo la partida de lujo y me he llevado un par de stacks más de lujo este buffo estaba hecho ya vale a ver ¿quién me hace más daño? yo creo que Zila pero es que solo es Zila entonces voy a comprarme igualmente un poco de mixto que es este mixto de de defensa y daño defensa y daño quiero hacer mucha pupita Ravana se ha comprado ya el frog bone se está comprando ahora esto que no sé qué va a ser la verdad un mystical podría comprar yo también o algo así en verdad podría comprar un mystical no estaría mal un mystical contra Zila si me tiro al cuello con el con el frog bone y tal con el lagón ¿en serio? parece que no vamos a pushear por aquí ¿están en el lagón o no están en el lagón? que yo puedo tirar TP macho ok voy a pirar de aquí vámonos y ya he salvado de aquí yo ya estoy bien espérate tú que este tío se tira loco pues Vakasura está pegándose ahí a saco uff casi me como la ulti de Zila voy a tirar ahora un salvation aquí para ayudarle ok si podemos matar a alguno este le metió el low estoy chaseando a saco pueden morir a alguno de ellos yo creo ¿no? oh que buena como era este tío aunque sea bueno se ha cargado yo otro jodas tío casi palmo casi palmamos varios con el daño de Zila uff dice attack de gold fury está un poco low ¿no? aún así nos va a dar pero estamos en la mierda corre que vienen que vienen uff me han tirado ulti yo creo que salvo igualmente aún sí al final he palmado pero tiene que morirse también por dios que muere ese Ravana no ha muerto bueno el Vakas ha cargado otro por allí tanqueado lo que no está escrito tanqueado muy bien muy bien estoy haciendo un buen tanqueo con velona yo creo y buen daño en general y Vakasura está reventando Vakasura se está fideando y está destruyendo cráneos directamente bueno se ha fideado no está fideándose vale a ver 4 stacks tengo 4 stacks tiene Ravana él tenía 2 cuando yo tenía 0 vale hemos compensado bastante tengo yo también ahora comprar el Void si es que esto nos da nos va muy bien para dar para quitar penetración a la gente o sea quitar protecciones a la gente por lo cual Vakasura quita más Rama quita más yo quito más ya que no lo compra nadie más pues yo lo tengo que comprar y está muy bien y ahora creo que voy a optar por por qué decía que voy a optar por un Mystical tal vez puede ser una opción Mystical puede ser una opción en verdad es una opción que está últimamente muy desfasada pero 300 de vida 40 de daño en área constante con lo que aguanto yo puedo estar muy bien el problema es Exila que me destruye entonces tendría que tirar quizá por un Discord para ir con protección mágica y esa es la opción defensiva la opción loca es el Mystical porque haré mucho más daño no sé si me no sé que me renta más la verdad está taqueando Yanus así que taquee él y voy a empezar a comprar un War también porque no estoy comprando ninguno en un Sentry tengo que empezar a comprar voy a coger el Blue voy a empezar a comprar un War que si no mi Blue mi Blue se ha desaparecido ya a la mierda bosque de Minion hay aquí vamos a pusear una Wave más y nos iremos voy a comprar el War de Atolsk no sé si venderlo aún es que aún no me llega bien no sé esperaré esperaré me compraré el Mystical creo que voy a ir a por el Mystical tío Rabana se ha comprado Mid Guardian eso también está muy bien para parar a veces bueno para parar a todo el mundo a ver viene alguien está vaqueando el Vaca no lo han dejado vaquear es que si veo si veo el Engage tío madre mía el Vaca está reventando ese pavo la cabeza a ver qué pasa bueno no pasa nada de momento parece oh qué bueno se han cargado a Zila eso pasa este tío tiene que palmar está muerto yo tiro un Salvaten aquí para ayudar a mis compis tiro ulti a este tío muere o qué yo creo que tiene que morir este pavo nos hemos tirado bastante bien al cuello vale perfecto vale tiramos este Fenix que bien lo estamos haciendo por Dios madre mía estamos jugando estamos jugando como equipo es una partida que para no estar nadie aquí en primadre de nosotros estamos jugando como equipo y estamos jugando muy bien eso da gusto en una partida llevamos este buffo así para el bolsillo y es que ya veis que tengo bastante bastante defensa bastante daño yo creo que es mejor hacerme un mixto tío de de Mystical sobre todo porque esta lucha de Zila ha muerto antes de empezar la lucha casi eso ha sido lo importante realmente pero claro no sé no sé es que además esto al 2 ahora mismo no sé si venderlo porque esto al 2 no da casi defensa ahora mismo 200 de vida bueno 200 de vida puede estar bien aunque esto me da 100 casi 100 vamos a ver esto compramos esto y preparamos el Mystical que nos queda bastante poco bastante poco para tirarlo bueno a la izquierda hay un porrón de minion pero un porrón no sé si atacar a la izquierda y tirarte pelo con los compis pero es que tampoco que sea yo uno de los que puede presionar mucho yendo solo por una línea hola ya no tiene nada este tío no tiene bits está muerto se la han cargado hasta luego uff me piro creo que me piro no me piro no he palmao nos ha reventado la Exila me ha quitado 800 con el Iman Monster aunque bueno me han pegado entre todos bastante me han hecho pupa entre todos uff como revienta por dios los AECs tío como meten pasa que va a morir este hombre y la ulti a ver si se carga al otro ya no se sabe ni dónde está a verla oh que buena mira la Exila no ha visto la Exila si no se la podía haber cargado y todo a ver si lo carga bueno se lo ha cargado el otro Exila madre mía vaya partida que se acaban de marcar estos tíos de lujo se acaban de ganar una teamfight 3 contra 4 3 contra 4 porque el Jou ya ha muerto han dejado la S pegar y pegar y pegar aunque han ido un poco a por él la Atena la ha hecho de lujo aguantaba tanqueaba ha hecho de todo me hace replantearme la build el que me hayan destruido tan rápido bueno me han tirado bastantes cosas que cojones me han tirado ulti Cumba ulti de Zila ulti de Ravana creo yo también no se Ravana creo que no pero vamos que me han tirado un montón de cosas fijaos que aquí lo que sale de daño es 100 800 y aquí como 600 eso es que me estaba pegando todo el mundo porque si nos vamos a los números yo tengo un montón más de vida de lo que me han quitado ahí y yo bajo de vida no estaba bueno vamos a comprar Mystical y ya está no me replanteo nada el problema es que ha muerto Vagasura nada más empezar y a tomar por culo básicamente ok Mystical vamos allá yo iría al fire yo creo que tenemos bien guardeado todo como para verlos venir se cargaron a ese tío a ver que pasa ya nos puede darle no se si le ha dado parece que no a ver que hacemos que hacemos alguien ha vaqueado el Rama entonces no hacemos nada sin nada de carry no vamos a hacer nada casi palmo al Vagasura otra vez tío tiene que ir con cuidado ese Vaca le están forzando muchísimo que puto daño es este tío Soul River me ha saltado ¿no? sí maldito Soul River me ha reventado la cabeza joder ¿se han combiado como el culo? estoy aguantando bastante bien el Vagasura va a pegar a esta gente se lo va a cargar ahí estamos voy a intentar darle a Zila a ver si se lo carga mi compi hostia puta que me muero estoy muerto no sé de dónde ha llegado este Houji pero ha llegado y me ha matado Vagasura ¿qué pasa? ¿se va a poder cargar a esta gente? yo creo que puede cargárselo o no muere el Vagasura ha perdido uno contra uno contra el Fenrir eso está mal yo creo que podría haberse enfrentado a él en plan a lo loco y podría haberse lo cargado esta lucha ha salido bastante dudosa ha muerto el Raman a más empezar claro no tendría bicho algo la ha cogido el Fenrir con la ulti y ha muerto la ha matado la Zila directamente se lo van a hacer eso tranquilamente no vamos a poder defenderlo a ver si escapa ahora que es lo importante hay que defender y ya está Zila más de polvo Zila más de polvo tengo que intentar cargármela pero la salta al Soul River y el Soul River con la vida que tengo me está quitando 450 de una torta tío es mucho daño es mucho daño aunque no ha aguantado mal a Zila yo creo que le ha aguantado bastante bien pero hemos perdido la lucha porque no teníamos ADC simplemente había muerto antes de empezar pero con ADC hubiera sido muy diferente ahora tendremos que defender contra un Fire no va a ser fácil pero yo creo que podemos defender igualmente bien o sea ellos están jugando muy para atrás todo el rato yo creo que si jugamos para adelante o sea si juegan ellos para adelante pueden pillar bastante están jugando todo el rato huyo por aquí huyo por allá tal cual nada aquí se acabó eso vamos a ver Baka Sura necesita cargar el Soul Litter también Rama a ver se va el Baka pero tiene 4 stacks solo aunque bueno se ha pirado a tiempo perfecto perfecto no sé si irá por el Jouji creo que irá por el Jouji que es el ADC yo soy bastante bueno contra ADC aunque contra Jouji concretamente nadie es bueno ok me ha dormido aquí pero me han despertado ok ya se ha muerto un compi por eso el Janus y hasta luego hasta luego muero me han ruteado puede morir ese tío si ha muerto perfecto el otro está haciendo mucho daño por ahí puede encargárselo ese tío viene el Fenrir ha saltado ofensivo y va a morir ese salto ofensivo del Rama no ha sido muy bueno no sé qué comprar ahora tío me están pegando un Focus que lo flipas tío si se pira el tío ya está por Dios va a morir ahí eso ha sido innecesario no sé si vamos a perder aquí la partida directamente si este tío cae muerto GG hemos perdido la partida joder mira que ha sido buena por Dios no entiendo tío no entiendo qué ha pasado en estas últimas teamfights bueno sí que moría uno antes de empezar la teamfights esta vez ha sido Janus antes ha sido Rama y hemos perdido por ello simplemente ha entrado el Kumba muy bien han hecho el combo Kumba con con Exzila y si haces perfecto el combo mueres en el acto directamente no le habrá dado tiempo ni a tirar a Aegis y eso ha sido la putada yo le he tirado encima a Exzila pero vamos que no he podido parar la Result y no puedes parar a Exzila y luego se me han tirado todos encima de mi cabeza y GG menos 6 puntos GG yo creo que ha sido una buena partida por eso vamos a ver un poco los stats 23.000 de daño no he hecho mucho pero he tanqueado 53.000 que está bastante bien Ramana ha mitigado más por eso ya ha hecho más daño Ramana bueno le ha hecho una buena partida sin duda pero no sé no sé no sé qué ha pasado exactamente bueno Exzila ha hecho 40.000 ya no solo 17 el daño de la Atena está muy bien comparado con el de Kumba porque Atena también tiene mucho CC aunque Kumba también pero Atena es diferente diferente yo creo que está bien no sé no sé ha sido un poco un cúmulo de cosas yo creo que hemos hecho buenas partidas pero la verdad es que la parte de la izquierda al principio se ha jodido un poco la partida nos están sacando mucha ventaja yo creo que eso se ha visto al final después porque cada vez que Bakasura y yo hacíamos un play estaban saliendo cosas guays hacíamos cosas él y yo y luego venía gente rápido venía Janus que estaba en medio igualmente venía Polla rápido y venía Atena y hacíamos muy buenos plays entre los cuatro pero en cuanto nos hemos junto a 5 contra 5 y no podíamos hacer play Bakay y yo porque había demasiada aglomeración de gente simplemente no hemos podido ganar bueno también digo que que esto no ha sido ni siquiera un intento de play porque el anterior estábamos pusheando nosotros se han cargado el Rama y nos hemos ido a la mierda y en esta se han cargado Janus y no hemos podido luchar es que es lo mismo no sé si te sacan un Latin Fight antes de empezar vas a perder 100% y esta vez han sacado al al Janus anterior han sacado al Rama y 4 contra 5 una ellos han ganado una vez antes un 4 contra 4 o un 3 contra 4 más bien pero es un 3 contra 4 no un 4 contra 5 muy diferente porque ya nos habíamos cargado antes a la EC así que nada chicos esto es todo una partida con con velona un poquito de abecedario la verdad es que podríamos haber guardeado más no he necesitado mucho guard en mi línea porque estaba bajo torre casi todo el rato ya que eran premades y hay que ir con cuidado con eso pero bueno hay que guardear más igualmente esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima GME Conquesta Abecedario hasta luego y nos vemos en la próxima